¡Wa-ja-ja-ja-ja-ja! ...alando parejo, fortificando futuro Pero que no me falte consuelo, mi mango maduro Y cuando me leo, más claro que oscuro Del clarín escucha el sonido, somos los primeros, primero Si pinchan a la bestia, alejo en el campo Ay si no dura la malanga, rebolando Todos somos proletarios, pero guacho a la cosecha Sube la carreta antes que llegue el fango Que nadie sienta miedo, ya estamos llegando Hay un itinerario Con cejito sano Y lo aprende, que él lo entienda No vamos pa'l suco Quien roba caballo paga con castigo Y si viene, 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 viene un dominó Ya estamos jugando 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 Hablando parejo Fortificando futuro Pero que no me falte consuelo Mi mando maduro Y cuando me elevo Más claro que oscuro Vamos cantando lo bueno Y somos los primeros Pinchan a la velia Vale con el canto Ay, no dura la malanga Que te dé volando Todos somos proletarios Pero guacho a la cosecha Sube la carreta antes que llegue el fango Que nadie sienta miedo, ya estamos llegando Hay un itinerario Hay un itinerario A brindame con cejito sano Pa' cruzar el ruido Y lo aprende, que él lo entienda No vamos pa'l suco Quien roba caballo paga con castigo Y si viene, 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 viene un dominó Jugando Ya estamos jugando 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 Jaleo en el campo Jugando Piddy rebolando Jugando Cuacho a la cosecha Jugando Antes que llegue el fango Jugando Hay jaleo en el campo Jugando Piddy rebolando Jugando Cuacho a la cosecha Jugando Antes que llegue el pango Y si viene, 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 viene un dominó Ya estamos jugando Dale agua, dale agua Jugando Amigo, a ti Jugando Jugando Oye, lo menos lo inventaron Lo jugando Por las dos cabezas Jugando 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 Esto está francao Jugando 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 Jugando